hola muy buenas a todos chavos aquí estamos nuevamente para el canal y bueno chicos hoy os traigo un truco de cómo duplicar speedcars la podemos duplicar para otros coches la clase da igual si son de carrera aceleración derrape eso da igual vale vamos a enseñaros cómo se hace es bastante fácil bueno lo primero que tenemos que tener es un coche con piezas de nivel alto vale yo la tengo aquí de nivel 18 menos esta que 17 vale y la tenemos que desequipar vale la tenemos que tener como aquí en el almacén vale así una vez tú darle al x se pone automáticamente vale lo segundo tener el coche que queramos ponerle las piezas vale yo en mi caso va a ser el nissan fire lady el de de guase ya que lo tengo muy bajo de nivel y para drifting y llega a 400 ya bastante bueno vale el coche no lo no lo seleccionamos lo que tenemos que hacer es intercambiar del almacén y a la izquierda un toque vale y al x rápidamente es como el truco de quitar el capó que subió mundo ni for speed si lo que hay y lo tendréis en descripción así que vamos a procesar con el truco bueno tenemos que darle x al almacén y rápidamente a la izquierda vale así x izquierda rápidamente le damos ahora en el coche que queremos cambiar de las piezas vale y como podéis ver el menú está bugueado pone personalización de prestaciones y no ponemos nada vale en este caso deberían salir las pistas para poder seleccionarla y escuchar el sonido en el plin 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 que éste son las estrictas vale son tres arriba tres abajo vale así que tenemos que tenerla las posiciones siempre iros arriba del toy a la izquierda para tenerlo más más controlado vale y como podéis ver si le damos al x con equipar artículos lo equipamos y como podéis ver ya tenemos aquí la primera de speedcard vale así con todo para no liaros de las posiciones y esas cosas vale lo más fácil es ponerla lo que digamos la cruceta o el seleccionador este encima de la posición que queráis vale en mi caso voy a poner en bloque lo dejamos aquí en bloque vamos a cambiar este coche por el porche el truco es muy fácil sólo lo que hay que hacer es pillar el truco de hacerlo rápido de intercambiando el almacén y izquierda rápidamente vale mira x izquierda y aquí es muy fácil cuando te acostumbras lo haces muy rápido bueno como veis ya tenemos otra vez buqueado el menú vale y como pusimos la la cruceta encima de del bloque sólo tenemos que darle al x y ya la tendríamos veis como podéis ver hacemos lo mismo con lo ponemos encima y seleccionamos el porsche en mi caso o el coche que tengáis ustedes más personalizado vale x izquierda como podéis ver el truco si lo hace un par de veces ya te sale solo y vamos otra pieza nivel 252 vamos a turbo sólo es cuestión de pillar el truco sabes de hacerlo un par de veces si no te sale pues bueno vuelves a intentar x izquierda x veis y es como no sé ya te sale solo la equipamos 301 en este caso ya podríamos ponerle la super versión veis es muy fácil el truco sólo el problema es que tienes que pillar el truco tiene que saber hacer lo rápido x izquierda x veis es muy es que es un segundo lo que tiene que tardar y otra vez está bugeado lo equipamos y sólo nos queda transmisión que como ya he dicho o podéis ir por el sonido o ponerlo en cada posición y sólo cuando hagáis el truco de darle aquí vale lo ponéis encima y le intercambiamos por otra esto es lo mismo siempre cogeis el coche que queréis para que tenéis con las cartas lo seleccionáis x izquierda x vale ahora cogeis el coche que queráis ponerle la carta lo seleccionáis y lo mismo que dicho x equipar y listo y tendríamos un coche de derrape de 395 de nivel vale como podéis ver yo tengo aquí carta que debería mejorar en los bloques en la de nitro o sea la de bloques bloques turbo y transmisión que no tienen las tres bonificaciones por eso no me llega 300 a 400 perdón y aparte está que es nivel 17 pero ya tendremos un coche bastante tocho así que bueno chavales espero que haya gustado el vídeo no olvidéis darle like y compartirlo para que tenga así más apoyo y más gente puede hacer esto antes de que lo parche en futuros actualizaciones así que bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima